Tatiana Ogrisco de Bielorrusia, 9.40 su nota, la segunda mejor nota de la competición general en este ejercicio en el que si le faltaba algo para parecerse extraordinariamente a Marina Lovach, era este mayor que estoy por asegurar que es el mismo que utilizó Marina Lovach. Marina Lovach Marina Lovach Marina Lovach Marina Lovach Marina Lovach